Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre la nueva película de Donkey Kong de Illumination Entertainment y les traigo este video ya que hoy surgió el rumor de que Illumination Entertainment está desarrollando una película en solitario de Donkey Kong el famoso personaje de Nintendo entonces en este video les voy a decir todo lo que sabemos hasta ahorita sobre esta película y bueno en esta nueva película de Donkey Kong Seth Rogen le va a dar la voz porque como sabemos Seth Rogen fue anunciado junto a Chris Pratt y otros actores como el cast oficial de la nueva película de Mario Bros que está desarrollando Illumination Entertainment y cuando lo anunciaron el jefe de Nintendo no me sé bien su nombre perdón dijo esto que por esto mismo es por lo que yo creo que si iban a hacer una película en solitario de Donkey Kong cuando presentó a Donkey Kong dijo y aunque esta es una película de Mario Donkey Kong va a hacer un cameo en ella y va a aparecer como personaje secundario y le va a dar la voz Seth Rogen y como dijo eso de que va a ser su primera aparición en Donkey Kong pero va a ser como personaje secundario la verdad yo si creo que Illumination ahorita mismo está haciendo la película de Donkey Kong a la par de la de Mario porque aparte Donkey Kong es un personaje muy famoso y tiene su propio universo por ejemplo tiene a Diddy Kong que es el más famoso de los de su universo y de hecho Cranky Kong también va a aparecer en la película de Mario y la verdad yo creo que en la película en solitario de Donkey Kong no van a aparecer tanto los personajes de Mario o no van a aparecer va a ser más centrado en puro Donkey Kong y su universo y en este rumor noticia lo que dijeron sobre la fecha de estreno de esta película de Donkey Kong y también lo que yo creo es que lo más temprano que podríamos ver esta película en solitario sería en 2023 porque como saben la película de Mario se va a estrenar en diciembre del 2022 y en esa película ya han estado trabajando demasiado de hecho Illumination Entertainment y Universal por lo tanto ya tienen apartada una fecha para una película de Illumination el 30 de junio del 2023 y como es en el verano y Donkey Kong es en la selva en la jungla no estaría mal esa fecha pero personalmente aunque si es posible que veamos la película de Donkey Kong en el 2023 la fecha más probable que veo yo es en el 2024 ya que no creo que Illumination ahora se dedique a puro hacer películas de Nintendo si va a espaciar de que una película de Nintendo una película de las suyas una película de Nintendo una de las suyas y así es como yo creo que se lo van a manejar ahora pero wow yo estoy súper emocionadísimo por esta película por esta sí yo en lo personal no estoy tan emocionado por la de Mario porque nunca fui muy fan de Mario pero yo me acuerdo que en todos los juegos de Smash que jugué que fueron dos o sea no jugué muchos mi personaje favorito era Donkey Kong de hecho todavía tengo un juguete de Donkey Kong y tenía uno o dos juegos de Donkey Kong en la Wii no me acuerdo cuántos por lo que por esta película sí estoy muy emocionado entonces quiero que le vaya muy bien a la película de Mario porque si le va muy bien a la película de Mario van a ser muchas películas de estos personajes y a mí me gusta mucho Donkey Kong y también me gusta mucho a Diddy Kong la verdad de los otros no me acuerdo mucho pero de ellos dos son de los que más me acuerdo y me encantaban entonces no puedo esperar a ver esta nueva película de Donkey Kong de Illumination Entertainment pero recuerden aún no está confirmada esta película ni por Illumination ni por Universal ni por ninguno de los portales grandes grandes de Hollywood entonces por el momento solo es un rumor o una noticia de puede pasar pero no está confirmada entonces pues díganme en los comentarios la verdad ustedes a quién prefieren a Mario o como yo que prefiero a Donkey Kong y pues aquí les dejo más videos que pueden ver se pueden suscribir muchas gracias por ver el video y por todo el apoyo en la descripción están mis redes sociales para que me sigan adiós